¡Suscríbete al canal! ¡De caucho! ¡Yo no tengo ni idea! ¡Mírame! Esto es un drama, ¿eh? Mejor llamamos a alguien de tu familia. Por favor, ayúdame. Mira cómo estoy. Cada vez soy más plástico. Yo no quiero saber nada de esto. A mí estos rollos de plástico como que no me gustan. No me van nada. Está muy mal. Antes de venir tú, esta pierna estaba bien. Ahora es de plástico. Además, te he dicho muchas veces que si comías comida transgénica, esto te iba a acabar pasando. ¡Ayúdame, por favor! ¡No me toques! ¡Ayúdame, por favor! Me estoy convirtiendo en bolsa y me sabe todo a plástico. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Tranquilo, pero no nos toques. ¡Por favor, ayúdame! ¡No nos toques! ¡No nos toques! ¡No nos toques! ¡Por favor, ayúdame! ¡Atrás! Te vamos a ayudar, pero échate atrás. ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Que me duele! ¡Que estoy bien! Tenemos que llevar esto a analizar a un laboratorio. ¡Ayúdame, por favor! No te preocupes que ahora enseguida viene un médico y hemos llamado a un señor del ayuntamiento. De estos, de los del reciclaje. ¿En serio? Sí. ¡Ah! No, no. Tranquilos. No os preocupéis. Si estoy bien. Yo, para mí, ya todos los días son plástico. Estados tranquilos. No, no lloréis. Tranquilo, caucho. Todo va a salir bien. Ale, ale. Esto es lo que yo siempre he querido. Solamente tengo una última voluntad. Sí, lo que tú digas. Enterrarme en el panteón familiar, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!